¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fologo y bienvenida! ¡Soy Pogámono, Polo! ¡Bienvenida chicos! ¡Está grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! Recuerdo, hoy 8 de la tarde Estrenamos la gran, 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 gran serie espectacular Si no sabéis de lo que hablo, ahí tenéis ayer el trailer Espero que os haya gustado, espero que os haya encantado Porque lo que se viene va a ser espectacular No digo nada y lo digo todo ¡Dicho esto! ¡Vamos a darle caliente, caliente! A lo que viene siendo este gimnasio Estamos en el último gimnasio de Pokémon Opalo Ayer vencimos al líder del gimnasio Y hoy se viene el último líder, perdón, al legendario Ayer vencimos al legendario Nos contó toda la historia, todo lo que va a pasar con el gran espíritu El malo, el come mundos, el devora mundos O sea, espectacular, la verdad La historia que tiene este juego está aquí arriba ahora mismo Y queda el líder del gimnasio Supongo que de Ringer y todo esto ya habrá terminado El legendario habrá terminado ya La verdad que no tengo ni idea Que faltan 28 días dentro del juego Para saber qué es lo que va a ocurrir No tengo ni idea, la verdad Pero sobre todo nos queda Liga Pokémon, gimnasio Y acabar este juego sin perder una maldita vida Porque tengo cero ¡Vale! ¡Vamos a darle! Tenemos al lado el primer Pokémon Y let's motherfucking go Hola, buenas tardes En esta gimnasia estamos a cero grados Ni frío ni calor Joder, qué típico eso, eh Estamos a cero grados Ni frío ni calor Blablabla Qué típico eso, eh, macho Qué típico eso ¡Aurorus! ¡Hola, Aurorus! ¿Qué tal? Eh, terremoto Sí, yo creo que sí Terremoto Somos más rápidos que Aurorus Y le matan de un golpe ¡No! Le dejó a nada ¡Amnesia! Sí, sí, venga Amnesia Qué guapo está El diseño de Aurorus Aquí en este O sea, el sprite, perdón De Aurorus espectacular ¡Avalu! Cuidado, nada Manteremos terremoto de Leo, amigo Quitaré más de la mitad de la vida ¡Ay! No le he quitado la mitad de la vida Me cago en la cola Vale, pues puyo, puyo, puyo Pum, puyo, puro Derrétate un poco ¡Buuu! Tampoco le he quitado demasiado, la verdad A Luz no me va a quitar mierda Ahí está, no es muy eficaz Leo con el casco dentado es muy clave El problema va a ser el Mamoswine, la verdad El problema va a ser el Mamoswine No sostiene Mamoswine en el líder Deduzco que sí, ¿vale? Obviamente, porque si hemos visto un Pyloswine Va a tener lo otro, ¿vale? Onda tóxica Cuidado, eh No Es que no, tío Es que no, porque No me termina de rentar A lo mejor sí que renta Pero más que surf, renta Pero... No me termina de convencer Vale, Lapras Tipo agua Hielo Agua y hielo Agua y hielo Agua y hielo Es que sinceramente Vamos a probar a Irene A ver, Irene, cómo se desenvuelve Contra este tipo de Pokémon Porque Lapras puede ser un Pokémon Que me pueda joder un poco, ¿eh? Energibola A ver, velo sagrado Cuidado Cuidado, Lapras, eh Cuidado, Lapras Energibola Vale, chicos Vale, vale, vale Irene con Energibola va a ser clave Hidrobomba A ver esto Vale Vale, vale Estamos bien, estoy contento Además de normal Los Pokémon tipo hielo Son más lentos que los míos Así que a priori estamos bastante Decentes, ¿sabéis? A Aurorus de nuevo Vale, cambiamos evidentemente a Leo Que es más rápido Y Leo le va a hacer un puño fuego Y le va a dejar Que ni pintado, amigo Que ni pintado Vamos, Leo Reventa ese Reventado puño fuego Pum, patukacha, Aurorus Ahí está, bien Bien, 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 Leo Bien Vale, de momento estamos bien Lo que pasa es que En cualquier momento O sea, Diego me da el líder Porque no es el Pokémon que tiene Sinceramente No he podido leerlo Ay Vale, espérale Ok, estamos bien, estamos bien Ojo, 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 ojo Ojo ¿Y hemos llegado? Nope Vale, vale 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 Vale, vale, vale Vale, vale Y vale Alright Te voy a dejar más congelado Que el corazón de ella Que tonto, tío Que tonto Explorador Jorge Te desafío Me saca un Krabobinable Vale Este Pokémon sí que puede ser Un poco más jodido Porque soy tipo cero, ¿vale? Este Krabobinable Puede ser un poco Un poco peor que Vale, puño de fuego Vale, son más rápidos Vale Puño dinámico Lo falla Lo falla Lo falla Lo falla Vale, vale, vale Vale, vale No me hubiese gustado ver Que golpe me daba Si me mataba de un golpe O no Yo creo que Leo No muere de un golpe Del Krabobinable Porque Leo tiene mucha defensa física Yo te diría que no lo hace Pero puede que sí lo haga, ¿eh? Puede que sí lo haga Recordemos que no tenemos No tenemos para curarnos, ¿eh? O sea, cuidado con eso ¿Qué pasa aquí? Has pisado en Swainup Por error ¿Cómo? ¡Juaba! ¡Juaba! Vale, nada Puño de fuego Supongo que me daba un golpe, ¿no? Puño de fuego ¡Pum! ¡Pum! ¡Tu casa! Ahí está Quizá le pudiéramos Seguir atrapado Porque era el primer Pokémon De ruta, ¿verdad? Quizá vamos guay No hubiese estado del todo Bueno, es verdad Oye, ¿qué pasa? Oye, Swainup ¡SWainup! Hay un entrenador por ahí Quizá Quizá ese momento De ir a curar, la verdad, ¿eh? No te voy a negar Bueno, tengo aloe a tope de vida Así que tampoco me molesta demasiado Pero Pero lo mismo me lo estoy jugando Vale, peleamos contra uno Y vamos a curar, ¿vale? Peleamos contra uno Y vamos a curar ¿Ok? ¿O no? Ok Vale, otro Swainup De verdad ¿Esto qué es? ¿Una bromis? ¿Una bromis? ¡Tres Swainups, loco! ¡SWainup! Venga, Leo Puño, fuego Otra vez ¡Bum! Pulletazo en la cara ¡Bú! ¡Hasta luego, cerdo! Ahí está, venga ¡Hasta luego, Swainup! ¡Ma, ma, 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 ma ¡Búa! Vale, hola, buenas Buenas Vale, quiere pelear ¡Voy a hacer que te arrodilles Ante mi cloister! Ha suena un poco mal eso, ¿eh? Voy a hacer que te arrodilles Ante mi cloister Eh... No quiero pensar mal Pero... He pensado mal Vale, púas Venga, haz las púas que quieras Este combate está ganado, ¿eh? Puño de fuego de nuevo Le quema Vale, puño de fuego no le hace nada Es tipo agua puro este Cloyster Cuidado, ¿eh? Terremoto Rayo Aurora me va a quitar mierda Ahí está Vale, terremoto le quitará algo más Más la quemadura Hostia, le quita muy poco, ¿eh? Bastante menos de lo esperado, ¿eh? Machada Púas de nuevo, me las supla Machada Machada es súper eficaz O sea, puño de fuego no es súper eficaz, claro Porque es tipo agua también Es agua y hielo, claro Los agua y hielo lo mejor es hacer machada Aunque me baje la velocidad Pero bueno, que me baje la velocidad me da un poco igual Porque Leo es súper lento ya de por sí Pero está viendo que está siendo bastante más rápido que los otros Así que no sé, ¿eh? Tengo mis dudas Otro solo Piloswine, vale, esto ya es otra cosa, ¿eh? Piloswine ya es otra cosita Nivel 56 Puede tener terremoto, ¿eh? Cuidado Vale, vamos con Shia Shia Vamos a poner a Shia Shia el primero No querer problema, amigo Va, va a tener a Mamoswine seguro el líder Va a tener un Mamoswine seguro Pero seguro, ¿eh? Shia Shia podrá contra Mamoswine Yo creo que sí, ¿eh? Porque el terremoto no me va a quitar mucho Y el... ¿Qué puede tener de tipo hielo? A luz ¿Qué puede hacer un Mamoswine con a luz? ¿Me puede matar a Shia Shia de un golpe? Shia Shia yo considero que no, ¿eh? No considero que me pueda matar de un golpe, ¿eh? Con el veneno y tal Además siendo más rápido que el Mamoswine Porque Shia Shia va a ser más rápido que Mamoswine Yo considero que va a ser un Pokémon bastante bueno, ¿eh? Contra el Mamoswine Es un buen counter, entre comillas, ¿vale? Entre muchas comillas Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¿Dónde está el líder, tío? ¿Otro más? Vale, supongo que eso será ya el líder, ¿eh? La madre que lo me parió, ¿eh? Estamos a tomar por culo de todo, ¿eh? ¡Jody, moly, Macadon! Y venga, va, pelea y vamos a curar, ¿eh? Pelea y vamos a curar 100% real, no fa que Let's go ¡Hola, buenas! Se acerca el invierno Winter is coming ¡Ya lo sé, amigo! A ver, Iván ¿Qué me sacas, Iván? Iván, Iván Vanilux Vale, Vanilux Leo va bien Puño fuego No es tipo agua, así que puño fuego va bien Somos más rápidos Leo es un Pokémon que no es tan lento como A priori parece Encima le he matado un golpe Madre mía, Leo Es que va volando, tío Va volando y está a punto de subir al 58 Lo cual me viene de puta madre Beartic Eh... Mantenemos Mantenemos a Leo, ¿eh? Vale, cuidado con Beartic Porque es un Pokémon que puede tener el terremoto, ¿eh? Esperemos que no, pero Por poder puede, ¿eh? A ver Chuzos Vale, no lo tiene No parece que tenga, ¿eh? No parece que tenga A priori no parece que tenga Pero puede tenerlo, ¿eh? Puede tenerlo Ahí va el puño fuego Hasta luego, Beartic Mamá, mamá, mamá Adiós, adiós Adiós, adiós Vale, nivel 58 Perfecto 500 puntos de experiencia El otro de la moto ¡Hasta mañana! Vale, y vamos a ir a curar Me sabe mal esto, chicos Me sabe mal Pero voy a tener que ir a curar ¿Vale? Vamos por aquí Por aquí Perfecto Por aquí Me sabe mal Tiene que ir a curar Y tener que hacer todo esto otra vez Pero Es que si no Nos vamos a la mierda Vale, no me Oh, no, no, no Ah, no, no, no Vale, vale, vale Es volver al principio Pensaba que había un subterráneo O algo así del estilo Me estaba rayando ya millones, ¿eh? Me había rayado millones No te lo niego Venga, por aquí No, es por otro lado, joder Venga, pasa rápido esto, amigo Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Pues aquí quiero Cuilar un pequeño Perdón, perdón Ya paro, ya paro Ya paro, ya paro Ya paro, amigo Ya paro, amigo Vámonos Bien Vale, a ver Es por aquí Vale, perfecto Tenemos al Al Vertic No, tenemos al Al Leo el primero Vale Leo el primero está correcto Me gusta Vale, vamos a hacer esto bien Me cago en la puta Vale, a ver Así, 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 así Vale, 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 vale Sorprendente que antes Yo lo haya hecho en la primera Sorprendente Os he sorprendido Yo lo sé que os he sorprendido Seguro No esperabais de mi capacidad mental La verdad Pero mi capacidad mental Es mucho mayor De la que realmente pensáis Nah, mentira Soy un mierda Vámonos Por aquí arriba Otro vamos Por aquí, por allá No, 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 no Puta Este Pilos Me va a tocar los copos Terremoto Neblina Vale, vale, vale A ver Machada No lo falles, cabrón Golpe No tiene terremoto, parece No tiene terremoto, parece No lo falles Joder Voy a tener que ir a curar otra vez Si es que soy gilipollas, tío Si es que soy imbécil Voy a tener que ir a curar Me sabe mal Me sabe mal Pero voy a tener que ir a curar Vale, porque puede tener terremoto Este Pilos Puede tener terremoto Y me puede joder Y no me apetece tener Que tenga terremoto La verdad No me apetece Que tenga terremoto Joder, macho En serio, tío De verdad me vas a hacer esto De verdad me vas a hacer esto, tío Me cago en la cona, tío Venga, puño y hielo ¿Por qué he hecho puño y hielo? Pues da igual Da igual, muere de un golpe Venga, vamos a pasarlo rápido Hostia Ay, no me jodas No, la volví a cagar La volví a cagar, tío Le he dado otra vez al botón este Raro, tío Pero ¿por qué pasa este botón? Vale, voy a guardar Dame un segundo Guardamos la partida Ay, 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 no Tengo que salir del juego No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ay, 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 ay Vale, he salido del juego Un momento Vale, acabo de salir del juego Darme un segundo Darme un segundo Darme un segundo Ay, madre mía Del amor hermoso, joder Vale, creo que ya Vale, ya estoy Ya estoy, ya estoy Joder, no Si al final Es que soy failagor, tío Es que soy failagor Es que no hay otra No hay otra Vale, vamos a ir a curar A ver, los putos puntos esos Son los que hay Pokémon Aquí hay Pokémon En los puntos esos, folita Así que ten en cuenta Que hay Pokémon ahí Ya está Si es que es fácil Sencillo y para toda la madre De la familia Me cago en la cona No la cagues más, por favor A ver, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Vale, vale, vale Chicos, no pasa nada Mira, lo hemos hecho Mucho más rápido ahora, eh Lo hemos hecho Extremadamente bien ahora Hola, buenas Otra vez por aquí Joder, he tenido que rir Entre el juego y todo, joder ¿Qué dices de juegos? Estamos en un mundo Un Pokémon ¿Qué juego? ¿Qué dices? Nada, perdón, perdón No, me he equivocado Fuera de rol, ¿sabes? En plan súper fuera de rol Hola, buenas A ver Por aquí, por aquí No Por ahí Ahora sí Ahora también Por aquí No Por aquí Vale, coño, macho Me vuelvo loco Vale Pam, 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 pam Pam, pam, pam Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí Eso, eh Para arriba Vale, cuidado Vale, estamos bien Estamos bien Vale Vale, ahora vamos a pasarlo lento Vale, chicos Ya hemos llegado A ver, vamos a abrir con ¿Con quién abrimos? ¿Con Leo? ¿Con Miquel, Siaxia, Javier, Villegas? Yo voy a abrir con Leo O sea, hay que abrir con Leo Definitivamente Sí Usamos Ascensor Vale Y ahí está nuestro Pokémon Que tiene un Hostia Tiene el Lopun y ese, tú Madre Tiene el Lopun y ese Que es lucha Supongo Ese me hubiera dicho Que está jodidamente roto Me lo dijisteis Que está rotísimo Pues bueno Pues a tomar por culo, ¿no? O venga Que somos lonesos putos fulanos Vámonos, adelante Supongo que estabas un gran Esperabas un gran estadio Rodeado de público, ¿verdad? Verás, nunca ha sido muy partidario De transformar los combates Pokémon En un espectáculo de masas Para el consumo Hubo un tiempo En el que los combates Pokémon Era un ritual íntimo Entre dos entradores Y sus compañeros Me hago viejo, pensarás Pues déjame demostrarte La intensidad que puede ser Este ritual Vale, chicos, chicas Yo habré hecho Líder más veterano De Cephira Te desafío Vale, vale, vale ¿Quiere pelea? Pues si quiere pelea Yo te voy a dar pelea A ver, ¿cuántos Pokémon tienes? Que no tengas seis Tiene cinco Pokémon Vale, el gran líder Frostmoth Frostmoth Graniza Vale Puño fuego Vendaval Vale Puño fuego Vale, muerto de un golpe Muerto de un golpe Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Delicioso Granizo me hace daño Mierda El granizo que me haga daño No me gusta nada Vamos, bueno Ahí está Ahí está el mamo, chicos Ahí está el mamo Si o si Si o si Vale Surf Chuzos A ver Me sirve Quítale más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Un PS, tío Un PS Vale, Chuzos no me va a matar No me mata No me mata ni de coño Me envenena Restruir todo Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me puto sirve, de hecho Me puto sirve Porque me curo encima con el veneno Así que de puta madre Vale, se va a quedar otra vez Porque tiene robustez No voy a hacer daño Pero ahora me curo Ahora me curo con el veneno Así que me renta igual Ahí está Ojalá ser más rápido, tío Ojalá ser más rápido Pero no Surf Restruir todo, vale Ya he utilizado los dos Restruir todo Así que no voy a utilizar Más Restruir todo Así que estamos dentro de lo malo Estamos bien Ahí va el surf Otra vez Aún malito PS Me voy a quitar daño Con el granizo Pero me voy a curar más Con el otro Así que estamos bien Estamos de puta madre Ahí está A 120 28 128 Surf de nuevo Chuzos Me va a dejar En amarillo Que es rojo Hace pupa en verdad Hace pupa Y si así Evidentemente ya está Prácticamente cancelado A no ser que el Que utilice un refresco Que seguramente Tenga que utilizarlo En este juego Vale Next Next Pokémon ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? No he leído el Pokémon Creo que he leído el Opuni No he leído el Pokémon Qué fallo No he leído el puto Pokémon Me cago en mi puta madre Es que no lo he leído Tío Villegas Que no tenga nada de tierra Por favor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no lo he leído? Lupife Bomba ácida Danza espada Ay, ay, ay La concha de la mamá 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 Bomba ácida Vale Le baja la defensa especial Muchísimo Muchísimo Surf Pata de salta alta No es muy eficaz ¿Qué? Pero que me estás contando Tío Pero Vete a tomar Por el culo Tío Vete a tomar Por el culo Tío Vete a tomar Por el culo Tío ¿Cómo me hace Ese daño Tío? ¿Cómo me hace Ese daño? Golpe crítico Una patada Salta alta Que golpea Villegas Que es poco eficaz Y me ha matado Golpea un poco eficaz Vete a tomar Por culo A tomar Por culo Que te vayas A tomar Por culo Que te vayas A tomar Por culo Ah, tío No me puedo creer Esto, tío No me puedo creer Esto, tío Es una puta mierda Es una puta mierda Este juego Es una mierda Pero una puta mierda Una puta mierda De juego Te lo digo en serio Es una puta mierda, tío Vamos, no me toquen Los cojones, tío O sea No me toquen Los cojones O sea Qué broma Broma O sea Es una broma De videojuego Esto Una broma De videojuego Una maldita Broma De videojuego Tío Va, tío Me mata Con un golpe crítico No me lo puedo creer No me lo creo Una patada Salta alta Un Pokémon Veneno, tío Con la defensa Villegas No es que tenga una defensa Increíble Pero, tío Aguántamelo, ¿no? 110 de defensa 110 de defensa ¿Estamos mal? O sea ¿Estamos mal? Pues nada, chicos Increíble Increíble, tío Increíble, tío Increíble, tío Increíble Te lo juro Increíble Increputoible Increputoible Cago en mi puta madre, tío Te lo juro No me lo puedo creer Me cabreo Es que me ha cabreado esto, tío O sea Me ha cabreado Me cabrea Es que ha sido increíble esto Ha sido espectacular, chicos Ha sido espectacular Ha sido espectacular Bueno, pues nada Pues écelo, chat Pues nada Pues nada, chicos Se ha perdido el locker Se ha perdido el locker No me lo puedo creer Te lo juro Que es que no O sea, no entra en mi cabeza No entra en mi cabeza Con una patada salta Después de una danza espada Sí, pero Joder Que me mate de un golpe Por eso, tío Que me mate de un puto golpe Por eso Me parece escandaloso Te lo juro Escandaloso, tío O sea Para mí un puto escándalo Fuerza bruta Nada, vete a la mierda Nada, chicos Nada, increíble Nada, nada No se puede hacer nada No se puede hacer nada, chicos No se puede hacer nada Nada, nada, nada Nada, nada Increíble O sea, increíble Espectacular, la verdad Espectacular Espectacular Chicos Espectacular El demolicio le mata Evidentemente Pero Ya, ya He perdido el bloque Ya Ya Pues es lo que hay Bueno En fin Habrá que pensar ahora Habrá que pensar ahora Wulrein Wulrein Vamos con Wulrein Madre mía Wulrein Supongo que habrá que sacar A sí a sí A contra Wulrein Y ver ahora Ver ahora que hacer Porque tengo que No sé que hacer ahora En verdad Estoy ahora rayado Estoy rayado, tío Estoy rayado, tío Estoy rayado, tío No me lo puedo creer Fin de bloque, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Qué puta rabia, tronco Qué puta rabia, tío Qué rabia Me baja la velocidad Me da igual Un ventisca me mata Yo creo, eh Creo que un ventisca me mata Pero bueno El combate Supongo que lo ganaremos Voy a hacerle Energy bola Granizo Bueno Voy a hacer ventisca ahora Energy bola Le quita más de la mitad Madre mía Si ese es el ataque especial que tiene Increíble, tío O sea Me ha Me ha parecido espectacular Que me matara de un Por eso he gritado Lo que he gritado, tío O sea Que me mate de una patada Salta, alta Todo ese puto daño No parece escandaloso A mí me parece De puto escándalo, eh O sea De puto escándalo Lo que ha hecho, tío De puto escándalo, tío Cuánto ataque especial Cuánto ataque físico Tiene ese Pokémon Está rotísimo O sea Un golpe crítico Es que Un golpe crítico, tío Un golpe crítico, tío Ay Lo has conseguido, Fola Has vencido a todos los líderes de Zephira Aunque no me extraña No en vano lograste escalar Hasta la cima de Sierra Boreal Dime ¿Encontraste la respuesta De tus tribulaciones? ¿Has aclarado los misterios? Bueno Olvida mi pregunta Es tu viaje personal Al fin y al cabo De mí Encontrarás apoyo Siempre que lo solicites Toma tu medalla Vale Me da la medalla Témpano, chicos No me lo puedo creer Y esta mete también Mete 13 Rayo y hielo ¿Qué harás ahora, Fola? ¿Participarás en la Liga Pokémon Para contarte en campeón? ¿Has conseguido que toda esta región Vuelva a interesarse Por los combates? La parte negativa Es que ahora se espera Que te conviertas En una gran estrella Pero al final Tu destino Lo eliges solamente tú No lo olvides Me da la cápsula D Y ya estaría La cápsula D Y con este un bizcocho Pues ya está Vale Vamos a dejar el episodio por aquí Leeré vuestros comentarios Mañana habrá episodio Pero No sé exactamente Si queréis que continúe el juego Continúe la serie O que queréis que haga Yo por mí sí Porque queda bastante poco La verdad Para acabar el juego Y me encantaría Terminar la historia No queda Exactamente No queda mucho La verdad Quedaría lo que es La liga Pokémon Y todo eso Entonces pues Supongo que Acabarlo Estaría bastante Bastante bien Pero No sé hasta qué punto Vosotros queréis que lo acabe Nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais Un grandísimo like La verdad lo agradecería muchísimo Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga chicos Adiós Adiós